Muy buenos días amigos del portal, hoy como siempre les traigo el reporte del clima para el estado de Veracruz comenzando con Poza Rica, 30 grados la máxima, 22 grados la mínima, se espera que esté nublado y posibles tormentas eléctricas en Veracruz Puerto, 31 grados la máxima, 25 grados la mínima, se espera que esté despejado la mayor parte del día pero también se esperan probables lluvias en Jalapa, la capital del estado, 23 grados la máxima, 15 grados la mínima, se espera que esté nublado y también posibles tormentas eléctricas en Coatzacoalcos, 29 grados la máxima, 26 grados la mínima, se espera que esté nublado y lluvias y en la región de los Tuxtlas, 29 grados la máxima, 22 grados la mínima y se esperan lluvias esto fue todo en el estado del tiempo, mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información sobre el clima aquí en el portal